Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4284 Super Astro Sol para este viernes 1 de julio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras. Y el signo ganadores, atentos, su número es 5407 y el signo es, leo, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol. 5407, signo leo, 5407, leo, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.